¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo un video un poco diferente. Es un video que miré de una chinita y por aquí les voy a dejar su canal. Y buscando más acerca de este reto, miré que es súper viejo. Pero me encontré con algunos canales que lo estaban haciendo actualmente. Y con todo lo que está pasando del coronavirus, dije pues ok, en esta cuarentena voy a aprovechar el tiempo y voy a grabar un video acerca de esto. Este chinita lo abordaba desde el tema del coronavirus, al igual que otros canales que estuve mirando. Ya que para poder sobrellevar esta enfermedad es muy importante tener una alimentación saludable. Y sabemos que los limones son fuente de vitamina C. Y en esta cuarentena... Oye, ¿me regalas un limón? La mayoría de nosotros nos encontramos en cuarentena y hemos recibido algunas indicaciones por parte de nuestras autoridades para prevenirnos de la enfermedad y también para evitar que se siga propagando. Así que te invito a que sigas quedándote en tu casa cuidando y cuidando a todas las personas que te rodean. Y bueno, sin más, bla, 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 voy a empezar con el challenge. Ok, el reto comienza primeramente en tener mis manos súper limpias, con las cuales voy a pelar este limón. No voy a utilizar guantes ni nada. El punto es tener las manos tan limpias que pueda pelar el limón para posteriormente comérmelo. Así que con mis manos súper limpias voy a comenzar a pelar este limón. Ok, debo decir que estoy un poco nerviosa de comerme este limón porque he visto muchos videos donde están haciendo un chorro de caras. Esa chinita yo no sé cómo aguantó, pero no hacía ni un solo gesto. Pues a ver cómo me va a mí, a ver cómo salió este limón de ácido. Creo que es parte del reto no hacer gestos, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo, se los prometo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, eso no termina aquí, si quieres. Pero bueno, eso no termina aquí. ¡Ah! No me puedo recuperar. Así que espérenme tantito, voy por las cosas y regreso. Ok, lo único que vamos a necesitar es cacahuate, chacachaca, que son estos trocitos como de dulce de tamarindo. Y el limón cortado en rodajitas con toicáscara Y por último una salsita o un chamoisito Aquí yo estoy usando esta salsita del amor Está algo picosita y tú puedes elegir la que te guste más Y lo único que voy a hacer es poner todo en un platito Los cacahuates, el chacachaca, lo puse arriba del limón Voy a ponerle el chile Y voy a exagerar un poquito aquí Y le voy a echar el juguito del otro medio limón que me quedó Y listo, así de rápido ya tienes tu snack listo para el antojo Y pues bueno yo sé que ustedes no se van a comer limón a mordidas Entonces les traigo este snack que tiene cacahuate, chacachaca Y pues trocitos de limón con cáscara Se los recomiendo muchísimo Creo que a lo último le eché jugo de limón Pero nada más por exagerar Obviamente no necesitan más limón El picante pues es a su gusto Pueden utilizar el chamois dulce No sé si alcanzan a ver ese caldito delicioso Así que ya sin más bla 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 lo voy a probar en frente de ustedes Para que se les atoque y se les haga agua a la boca Me voy a quitar la semillita Y un poco de cacahuate Un poco de chacachaca Y adentro Así es ¡Muy bueno de comer! ¡Muy bien! ¡Me está bien chiloso! ¡Me está bien bueno! Dale like a este video si se te antojó si se te hizo agua la boca si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas ahí abajito en un botón rojo que dice suscribirse te invito a que actives la campanita de notificaciones para cada vez que es un nuevo video YouTube te mande una notificación a tu celular y te avise si te gustó este video dale un like déjame en los comentarios que opinas acerca de esto no olvides lavar tus manos frecuentemente y todos los productos que traes a tu casa cuando haces el super y pues bueno si no es por el momento nos vemos en el próximo video ¡Bye! y ¡Suscríbete!